uh Hola García Family Familia García Bienvenidos a otro video de Drex Juga 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 Y en este video Vamos a jugar un new game Que se llama Who is the spy Y yo pensé que este juego sería muy bueno para mi Porque yo soy un sneaky Sneaky fox Yo le robé las cookie cats A Steven Yo le robé la syringe Y yo le robé el sand A Cleopatra Digo Este juego se juega Que alguien tiene Alguien tiene una palabra Y otro La tiene pero es equivocada Y es el spy Pero él no sabe que es el spy Y también hay otro game Donde Donde el spy sabe que es el spy Y no tiene palabra No 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 ¡eh! ¡huuu! ¡huuu! ¡SWALLOW! ¡Uy! 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 ¡Que miedo! ¡Que miedo! ¡Que miedo! ¡Que miedo! Voy a poner... Starbucks... La poción de... Starbucks... Yo no sé si yo... No sé si... ¿Que es McCafe? McCafe... My coffee... McCafe... 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 Mmm... Híjole... El Spy Word era Minx... Digo... Milk... Y el Real Word era Coffee... Y yo era Real... Yo soy Real... Soy un Real Boy... Si tú no sabes... Voy... Voy a ganar... Voy a ganar... ¡COME HERE! ¡COME HERE! ¡COME HERE! ¡COME HERE RIGHT NOW! Estoy jugando con McGwill y con Peter I love Spy W Word Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Esa es? ¿Ese es guay? ¿Sucla de aquí? Me estoy poniendo muy, muy violento ¿Y eso es sucia? Rare Oh Big leafy thick thickness Oh, um, gee, I know who it is What the book the car Bullets up a liar Sneaky Allen it is not the time Vete de aquí No Recruisame la syringe No te la lleves Esa la voy a Voy a quebrar La voy a, se la voy a dar a comer A un pato Prefiero Prefiero quebrarla Va quedarsela a mi cuio Sorry she fu se chou no Pola sa pelear otra vez Pola sa pelear otra vez Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Quién es el spy cuando yo sé quién es? A group of... Of what? No dijo nada. El Banana Boy. ¿Dónde está? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el satellite? 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 Es que me enseñó un video. La hija de... La hija de Mary Jane. De un sandbox. mira como le tiembla el ojo al madman hoy porque dijo hoy y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Sickly object! ¿What for? ¡Yummy! Tenemos... ...morning activity. ¡No, no! ¡Tack that foot off! ¡Right! ¡No! 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 who is spy? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Maguil ¡No soy yo! ¡Eres tú! Es Juan ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Why is he giggling? ¿What are you giggling about? ¡Boo! ¿Huh? ¿Y? ¿W? ¡Oh, tenemos el Word! No lo miras a los ojos Es muy peligroso Yo voto al que no tiene nada Y ya no bother to type ¡He he he he! ¡He he he! ¡He has no gadgets! ¿Por qué dijo el paper? ¡Por qué dijo el paper?! ¡Si era una locura! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Por qué?! ¿Con qué te estás riendo? ¡ It's el papillon! Yo no veo a nadie... que se llame Papillon... ¿Qué pasó? No Get off La maestra de Charlie Brown Stop rubbing los inner thighs The chifu I'm lying No answer No mercy Big ant Can't hurt a human Cigar Si Ha Cigar Boy I smoke Cigars Iconic animal ¿Por qué te enojas? Si no eres tú Él no entiende el juego Organic color Organic color Origen ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Me too I'm speed Ferocious Cougar Cougar Like me Cougar 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 Es 4 porque esa es Mere Es 4 porque esa es Mere Es 4 porque esa es Mere Me engañó No Espera, ¿quién es ese que se ve en la puerta? Se ve como con los ojos como medios 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 guays No 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 No